En estos momentos cuando debemos cuidar a nuestros hijos más que nunca, no podemos descuidar su educación, que es el pilar y legado más importante que dejarles a nuestros pequeñines. En Columbus American School no paramos, sino que evolucionamos para poder seguir alimentando y fortaleciendo el saber de todos nuestros alumnos. 34 años de experiencia nos respaldan con plataformas de tecnología y una estructura sólida de enseñanza. En Columbus American School agradecemos dejarnos ser parte de la educación de tus hijos. Gracias.